Música Sí, siento que me daño, que estoy disfrutando, como... Hay que disfrutar el momento, el momento de los 109 años, podemos disfrutarlo con salud, con trabajo, con dedicación a la ciudad de Villanque, que nos tocó gobernar porque Dios lo quiso y realmente estamos haciendo todo lo posible, humanamente posible, para seguir mejorando nuestra ciudad en todo sentido. Hasta el último día de gobierno he dicho que hemos hecho muchas obras, hemos comprado más de 20 máquinas viales, se han hecho 12 carreras universitarias, se hicieron 1500 viviendas sociales, pero eso no basta, falta conectividad de canales, falta alcantarillas, falta trabajo de pavimento que tenemos que seguir haciéndolo con el gobernador. Se ha hecho mucho, pero faltan cosas, sabemos que siempre va a faltar, nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando, más que nada por los sectores más humildes porque, como decía hoy, el Consejo me autorizó un gasto de 8 millones y medio de pesos para enfrentar la emergencia hídrica. Hemos ayudado a más de 16 mil familias a pasar la inundación y, bueno, gracias a Dios está pasando, los canales están funcionando a pleno, pero realmente el agua que venía, la masa de agua que venía del sector norte era impresionante. Pudimos controlar que Villa Ángela no se inunde totalmente con un trabajo en conjunto de todos los sectores del municipio y ya también de la provincia para lograr encauzar el agua por distintos lugares para que no vaya hacia el centro. Se puso varias bombas, se logró superar eso y gracias a Dios hemos superado muchas otras cosas y seguiremos haciendo mucho por Villa Ángela. La verdad que yo recordaba las luchas de Villa Ángela, de la historia que fue hace mucho tiempo cuando se luchaba por la ruta 89, cuando se luchaba por el agua potable, cuando se luchaba por tantas cosas que hoy quizás son logros, pero nos encuentran en un momento también difícil y con otros sueños por ahí mayores que estamos peleando y que tenemos y creemos que lo vamos a concretar, como por ejemplo que llegue el gas, el gas que ya está acá, pero que tiene que entrar, o la ruta 13 que se está esperando el llamado a licitación, del cual ya está todo autorizando, esperamos fecha nada más, o el sueño que teníamos parece algo trivial pero importante para la comunidad como era tener un corso de los movilidades que la soñaba con eso y hoy lo tiene, un hospital reparado, un instituto de nivel terciario nuevo, recuperar muchas de las escuelas, pero en definitiva esta emergencia nos vuelve a pegar muy fuerte y muy duro y tenemos que empezar de nuevo. Entonces fue un llamado a que trabajemos juntos en ese sentido y que mostremos también las cosas que podemos hacer en el contexto de crisis económica, que hay un polideportivo nuevo que es un orgullo para la región y para la zona, obras de pavimento que inauguramos hoy y que vamos a seguir construyendo para Villa Ángela o Desagüe, obras de iluminación, la transformación que se ha hecho y recuperación del casco céntrico, digo, bueno, el edificio del Poder Judicial, yo rescataba eso en la persona de la Presidenta del nombre del Poder, lo importante que fue marcar ese crecimiento, pero hoy la necesidad es poder seguir trabajando y ahí estamos muy comprometidos en el programa de reconstrucción del Chaco, con muchas acciones y medidas que las vamos a estar presentando, estamos tratando de cerrar, por ahí las puertas no se abren como uno quiere, pero por ahí llega el tema de este crédito, no es el crédito que esperábamos, pero vamos a tratar de sacarle el beneficio y a ver si podemos encontrar el quien nos pueda prestar recursos para poder recuperar nuestros caminos que están rotos, cómo seguimos pagando la cantidad de retroexcavadoras que estamos alquilando y trabajando para mantener limpio, hemos hecho más de 700 kilómetros ya de limpieza con 40 máquinas, trabajando en emergencia. Te podría nombrar muchas otras cosas, pero en definitiva el compromiso de que la gente no decaiga, que sepan que el Estado, que el gobierno, que este gobernador va a estar al lado para buscar lo que hay en este contexto que cambió muchísimo de lo que era hace 3 o 4 años atrás, donde había un Estado que podía hacerse frente de muchas cosas. Hoy el Estado que tenemos a nivel nacional sobre todo, hizo que eso sea imposible y por ende también a nivel provincial y los municipios complicados. Entonces nos obliga a ingeniarnos mucho, a buscar la mejor capacidad y sabiduría y pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir trabajando.